José Leónel Díaz, buenos días para los haces del pedal. Muy buenos días. ¿Cómo me lo ha tratado esta Vuelta a Colombia edición 2023, ya pasadas tres etapas? Bien, bien, pues ha sido una vuelta muy dura, con climas muy variados, muy cambiantes de un día para otro y pues hoy vamos con todo, vamos a poner todo el empeño para hacer lo mejor posible en esta etapa de la línea. Ayer una etapa muy rapidísima a partir de que Miguel Ángel López se escapa con Julián Cardona y toda la gente a perseguir como gato con la liebre. Sí, pues una etapa muy, en el papel parecía que fuera de transición, pero el viento, el calor y también por lo rápida que fue la etapa, fue una etapa muy difícil y muy desgastante. ¿Cómo se encuentra el equipo para esta cuarta etapa? Bien, bien, pues los ánimos andan bien. Tenemos un compañero con la camiseta de la montaña, otro compañero entre los diez, y pues esperar hoy a ver qué nos deja la línea. Esperamos verlo ahí en los primeros sitiales, claro que hay que trabajar para los líderes. Sí, señor, sí, sí, pero pues la idea también es que nos vaya lo mejor posible a todos. Un saludo para toda su fanática en el departamento de Boyacá. Un saludo para toda la gente en Tutaboyacá, a la gente que está pendiente de nosotros y pues a la gente que siempre nos apoya con una palabra de aliento, a la gente que sale a mirar el ciclismo por las carreteras. Pues agradecido por estar nuevamente en la Vuelta a Colombia. Bueno, muchas gracias por estar aquí por los haces del pedal. Bien, 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 bien.